Pues señores, la norma de la Complutense que permitió la cátedra de Begoña Gómez se creó en el primer mandato de Sánchez en el PSOE. ¿Qué les parece? No lo hubieran imaginado, ¿verdad? El texto fue creado por la necesidad de la modificación de las fuentes tradicionales de ingresos de las universidades públicas españolas. Begoña Gómez convalidó cuestión más que irregular por la competencia obvia de las dos primeras entidades dentro de un mismo sector puestos directivos en la Complutense y en el Instituto de Empresa. En la muy pública Universidad Complutense por medio del máster y una cátedra desde que Pedro Sánchez llegó al poder definitivo en el PSOE y en la Fundación Africa Center del Instituto de Empresa desde que el marido de Begoña Gómez llegó a la presidencia del gobierno pero Sánchez tuvo una etapa previa de ascenso al poder. Fue entre 2014 y 2016 cuando llegó por primera vez a la Secretaría General del PSOE y en esa primera etapa es cuando la Universidad Complutense emitió su normativa que permitió más tarde crear la cátedra extraordinaria que dirige Begoña Gómez pese a no tener titulación universitaria oficial. ¿Begoña Gómez o la señora D? Esto si estuviéramos en una película de cine negro estaríamos pensando que había cierta premeditación para hacerle un currículum a la señora Begoña Gómez porque tenemos que situarnos y ver qué es la Universidad Complutense. Yo he estudiado en la Universidad Complutense y es una universidad pública que ha tenido tradicionalmente hasta que llegaron algunos mucho prestigio y mucha reputación. Entonces, claro, ese es el problema cuando alguien como esta pareja, este matrimonio pues llega, alcanza el poder y decide que las instituciones son suyas pues se van degradando y va perdiendo esa reputación que avalaba a una universidad que por cierto, pagamos todos porque es una universidad que está financiada con los fondos de la Comunidad de Madrid. Pero a mí, con todo esto, hay cosas que me sorprenden mucho y es de quién depende la Universidad Complutense en términos de mantenimiento. Yo ya sé que las universidades se rigen por una autonomía, un principio de autonomía que a mí me parece correcto porque yo creo que estar sometido o sometidas a los poderes políticos no está bien. Yo soy de las que defiendo que cada uno de verdad debata, diga... Es que yo soy una gran defensora de la libertad de expresión y por supuesto de la libertad de cátedra que parece que se está perdiendo porque hay pensamiento único. Pero a mí lo que me sorprende es que alguien tendría que estar viendo qué ha ocurrido en la Complutense y tenemos unos antecedentes. Tenemos el antecedente de la Rey Juan Carlos. No sé si nos acordamos que hubo un escándalo importante también con un máster donde estaba Cristina Cifuentes que le habían dado un título si iba, si no iba, si iban unos enchufados o no enchufados. Bueno, aquello fue muy doloroso sobre todo para los chavales que estaban acudiendo a ese máster porque, claro, al parecer no tenía la misma categoría que tenía que haber tenido porque había estado un poco, digamos, un poco manoseado por los políticos. Y resulta que ahora estamos con un caso espectacular que es el caso de la Cátedra Extraordinaria de la Complutense y yo no veo ni que se pidan explicaciones ni que la Comunidad de Madrid pida explicaciones, que es la financiadora. Es cierto también que el procedimiento sancionador de las universidades es suyo, es propio. Pero, hombre, yo creo que igual que se hizo con la Rey Juan Carlos yo creo que lo que habría que hacer era preguntarle a la Complutense qué ha ocurrido para tener esta situación. Gracias.